Heraida González, buen día, buen día, buen día. Hola Norita, hola Oscarcito, ¿cómo estamos? El tema del día de hoy es la obsesión por la fama. Obsesión por la fama. Obsesión por la fama. Heraida, te adoro. Gracias, gracias, gracias. Y sé que la audiencia también nos va a adorar con este tema. Sí, porque hay gente que hace cualquier cosa con tal de ser famoso. Incluso. ¿Podemos entrar en el tema contando así una pequeña historia que me ocurrió en la facultad? Por favor. Podemos, bueno. Creo que unos cuantos de los compañeros de acá van a darme la razón en esta. Estábamos arrancando audiovisual, yo por mi parte audiovisual, pero estábamos en compañía de los de periodismo también. En una de esas famosos primeros días de facultad le conoces a tus compañeros, éramos 60 en una clase. ¡Varios! Miles éramos, porque estábamos juntas dos carreras. Ya. Le toca el turno de pasar a una chica que era de periodismo y dice, y la pregunta era muy fácil, muy sencilla. ¿Por qué estás estudiando la carrera que elegiste? Ya sea audiovisual o periodismo. ¿Sabes qué respondió ella? Fama. Así de simple. Pero la palabra, la única palabra que salió de su boca fue, no, no dijo eso, dijo fama. Fama. Y la directora de carrera le pregunta, ¿querés ser famosa? No, yo quiero fama. Directamente. Directamente quiere fama, ¿entendés? Y ahí me dejó pensando, ¿vos estás en esta carrera porque querés ser famoso? ¿O porque querés hacer algo realmente por la gente? Porque esa es la carrera, a eso nos dedicamos, a informar o a entretener o cada una de las ramas de la televisión o el periodismo. Y ahora con el TikTok, el Instagram, una foto te puede hacer famoso, te puede hacer viral. Sí. Y esto de repente te mueve muchas cositas acá arriba y los pajaritos en la cabeza y decís, ay, soy famoso. Pero posiblemente, ¿hace cuánto estás comentando lo que te ocurrió? Hace un tiempo. Hace un tiempo ya. Siete, ocho años atrás, más o menos. Posiblemente. Imagínate que esta obsesión venimos de hace un buen tiempo, hace siglos. Antes de las redes sociales. Claro, imagínate que es un complejo, un síndrome de Eros Tratón, esto, que incendió un templo. Él era pastor, incendió este templo para poder llamar la atención. En esa época, imagínate lo que hoy día estamos haciendo. El complejo de, literalmente, las personas se ponen gasolina encima y se queman por un reto, por salir en alguna plataforma, se visten extravagante, salen con su teléfono, con su bebida alcohólica, solamente para tener cinco minutos de prensa, solamente para eso. Y ahí empieza a trabajar lo que es la autoestima, lo que son las frustraciones referente a ese punto. Y todo lo que puede llegar a ser la persona con la intención y con las ganas solamente de ser famosa. Y ese día de repente, en el ambiente familiar, por ejemplo, es el que quiere llamar la atención por todo, hace drama por todo, se ríe más fuerte que los demás, cuenta historias y miente. O sea, es que ella quiere llamar la atención. Se me suena a alguien conocida. Sí, pero te imaginas la vez pasada. Por eso esto viene continuado. Hace unos días atrás, estábamos hablando sobre las personas histriónicas. ¿Se acuerdan? De querer llamar la atención, de querer hacer cualquier cosa. Y estos van de la mano. Sí, estos van continuos. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Obsesión, por la fama. ¿Qué pasa si se hizo viral algo, Heraida? Se hizo viral algo, tuvo muchísimas reproducciones, un millón de reproducciones. Y después se terminó, porque acá en Paraguay justamente somos los que nos olvidamos rápido. Sí. Y ahí le empieza la desesperación a la persona. Y hace lo que sea para continuar. Lo que sea. Así mismo como estás diciendo. Imagínate de hacer lo que sea. Hace un tiempo atrás, alguien había compartido que su hija, menor de 10 años, se quemó, tuvo una quemadura bastante fuerte. Solamente porque no estaba teniendo los likes. Menor de 10 años, Norita. Claro. Menor de 10 años. Hacen lo que sea. Imagínate lo que son los adolescentes y los chicos de 20 años aproximadamente. Por cualquier cosa. Y insisto, no es solamente un factor. Son varios factores. Bien estás diciendo ansiedad. Oscarcito, lo que comentaste, por lo menos estaba estudiando. Era por lo menos estaba preparando. En una universidad. En una universidad. No terminó la carrera. No lo dudo. Vamos a dejar ahí nomás. Ok. Pero la gran mayoría, ah, quiero ser como fulana. Pero esa fulana o ese fulano no hizo absolutamente nada. No estudió, no trabajó. ¿Para qué vamos a irnos? Cuando hay estos realities, hay personas que se llegan a encadenar, literalmente a encadenar, para salir. Porque quieren estar en el reality. Totalmente. Toñito, a vos te están hablando, Toñito. Ay, mi amor. A mi vida. No, la adoramos a Toñito. Le mandamos un saludo. Obviamente. Un beso enorme a mi niño. Pero hay muchas personas que de repente buscan cualquier tipo de situación, cualquier tipo de estrategia. Ya sea, retos virales, por el like, por el me gusta, por el me encanta. O por lo menos para que sean escrachados. Porque es toda una planificación para que se les escrache y obviamente surjan otra vez. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta? Está la familia y tengo una hija que de repente ya es criatura y usa mucha malla, mucho mostrando cola y ya quiere. No, pero con este sexy yo tengo más me gusta, pero con este tal cosa. O que de repente hace locuras para tener más me gusta. ¿Cómo? ¿Cuál es el límite? Principalmente que empecemos a darnos cuenta, mamá, papá, tutores. ¿Hasta dónde está llegando el hijo, la hija? Si de repente esa niña, ese niño se pasa mucho tiempo enfrente al espejo, grabándose, encerrada en la pieza. Cuidado, hay que ir viendo, observando. Hay que ir trabajando. Porque hay una sociedad que te juegan contra. El teléfono celular que te juegan contra. Como padres se tienen que ir revisando, trabajando, no solamente quedarse. Ay, mi hija está con el celular. ¿Qué está haciendo con el celular? ¿Qué está haciendo por un like o por un me gusta o lo que sea? Entonces es poder observarle. Si está. ¿Cuántos seguidores tiene? ¿Cuántos seguidores tiene? No, eso ya es más bien si es que está comiendo ahora, si es que no está dejando de comer para hacer algún reto, si es que está durmiendo. Los jóvenes tienen que dormir por lo menos siete horas cuando son adultos ya de dieciocho para arriba. Y hay una edad, de repente un chico de cinco, siete años, sí o sí, las ocho horas tienen que dormir. Y eso cuenta mucho a la hora de que dejan de hacer cualquier cosa para estar trabajando en su... Sacarle ya el celular porque si no, miran, ya tengo un me gusta más, tengo dos. Y le escriben, ¿por qué no me dijiste me gusta? Le llame, le dice, dale me gusta. Entra, entra y empiezan a hacer perfiles falsos. ¿Y qué genera? Ansiedad. Ansiedad. Más rápido. Dale, ya conseguí esto. Se acelera mucho el niño, la niña, el joven. Si me doy cuenta hoy de que alguien de mi familia está teniendo ese problema, la obsesión por ser famoso, ¿dónde recurro? Pueden llamarme, pueden mensajearme, ya que tanto le gusta. Me pueden encontrar en las redes sociales como Heraida González Psicóloga o al 0981-903-913 para mensaje WhatsApp. O sea, es para tratar, es un tema para ir a psicóloga. Totalmente, cualquier situación que salga fuera del lugar es momento de ir a la comida. Es de eróstrato. Eróstrato, así es el complejo o síndrome, porque es un conjunto de características que se hacen. Ahí está justamente una representación del pastor que quemó un templo para llamar la atención. Y estamos hablando hace siglos de esto. Imagínate lo que ahora hacemos solamente para ser famosa. Cualquier cosa por la forma. Cualquier cosa. Y hacemos daño a los demás también de repente. Y a nosotros mismos en primer lugar. Totalmente. Heraida, muchísimas gracias por la presencia y evidentemente un tema más que interesante. Yo sé que muchos se sintieron identificados. La verdad que sí. Gracias a ustedes. Gracias, Heraida.